¡Gracias! 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 ¡Aven! ¡Gracias! 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 ¡Ya vamos allá! ¡Gracias! 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 por favor, en Facebook, por favor, no me lo sé no me di mal, yo estoy de 20 y estoy de 6 eeeh, en cierto, así, así, lo hace bien Hugo hace dos gols, Tomás hace bien y ahora no estoy mal vamos, 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 vamos ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ficciamo sui time-out! 12 a 9 per noi ¡Manca 6 minuti primo tempo! ¡Amen! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Pensavo di un pochettino in giro, concierto. Eh... La parte sinistra della tribuna, la parte sinistra, la parte sinistra della tribuna, la parte sinistra della parte sinistra, È più omogenea, mi chavo. Sì, claro, claro, claro. Eh, sto cercando, no, 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 no. No, no, no. Bene. Piccolio, ti piace? Mi piace la partita. Tcc. Tocco, dai! Ccomrete! Tocco, poi... Tocco! Gaia! J Lazio! Tocco! Torno! Tocco! Tocco, migra! ¡Ey! ¿Dove siete? Pronto? Pronto, 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 pronto. Dove siete? ¡Ah madre alguien con nosotros. ¡Es zigna Thinkaja! ¡Gracias! ¡Gracias como sakura"! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ventidue a dicesliches para nosotros... ¡Mas labore mundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ventid layered en otra! ¡Gracias! ¿ zipuntas aatisf heats teu contacto? ¡Votras! ¡Gracias! 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 ¡Arg不到 ! ¡完 Michaemia! ¡Gracias! ¡RisstMan! ¡Has estado en otra serie... ¡Has estado en una cadena! Salta gente cree ¡Adiós! La regalia después de 2018. ¡Gracias! 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 Si, due a la más y me faltan 10 minutos. Otra guards 5 minutos. ¡Oh, la duran! ¡No estamos más serious, todos di memories. ¡ Qe serón guadales! ¡ientos de descarren! ¡V сигúar! ¡Susarle a 6 minutos! Difese in aria, forse, pero. No tanto. Forse la difesa in aria, ma no tanto, una mattina si può. 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 No, una mattina si può. No tanto, 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 una mattina. No tanto, una mattina si può. 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 ¡Gracias! 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 Deasti 1669 Muy bien ¡Sofa! ¡Gama tú! ¡Gama!